El diálogo de razas en los seres humanos forma parte de la arraigada construcción cultural de las sociedades. En Cuba, el gobierno en pos de eliminar brechas de inequidad y discriminación racial en la población creó el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial. También identificado como Programa Color Cubano, este documento legal es una expresión manifiesta de la voluntad política del Estado, en coordinación con la sociedad civil cubana, de enfrentar todo flagelo racial y de discriminación por el color de la piel, origen étnico, nacional y territorial. El filósofo, investigador, escritor, profesor y miembro del Grupo Coordinador Ejecutivo de la Comisión Nacional del Programa Color Cubano, Rolando Julio Renzol y Medina, ofrece detalles acerca del importante programa. El Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial fue aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de noviembre de 2019, justamente cuando se cumplían 10 años de haberse constituido la Comisión José Antonio Aponte contra el Racismo y la Discriminación Racial por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba Unión. La realidad es que tenemos ya tres años y medio de este programa, que es un programa de Estado, en el que participan 17 organismos de la Administración Central del Estado, más otras tres instituciones estatales nacionales, para un total de 20 entidades del Estado y 18 organizaciones de la sociedad civil cubana. El programa está constituido por 11 subprogramas que abarcan prácticamente casi todas las esferas que tienen que ver con la lucha contra el racismo. Para Radio Enciclopedia, Indira Pabón Sánchez, en colaboración con Alain Argotes Espinosa, en la edición.